¡Suscríbete al canal! Para aquellos que no lo tienen, en la descripción van a poder encontrar lo que es el enlace Solo le van a descargar ahora y listo Y también van a descargar lo que es este segundo programa, el Atube Acacher Que este es el programa que yo recomiendo para convertir los videos para que los pueda reconocer iTunes Entonces una vez descargados los dos programas, los dos los instalan a una instalación típica y sencilla Vamos a proceder a lo que es abrir iTunes, esperamos a que cargue y como pueden ver nos va a cargar A mi me sale en videos ya porque ya lo tengo aquí, si tuviera a ustedes les puede salir en música Lo único que van a hacer es desplegar esta pantallita y van a seleccionar la parte que ustedes quieran modificar Entonces si yo quiero agregar videos entonces me voy a ir a donde dice videos Entonces ya estando aquí lo que vamos a hacer es abrir el programa Ustedes pueden descargar videos de cualquier lado Y nos vamos a ir donde dice video converter Entonces una vez estando ya ahí vamos por ejemplo vamos a probar con un par de videos que tengo yo por aquí Vamos a probar vamos a ver este, este y este Este Vamos a probar con 5 Los voy a arrastrar a lo que es el programa Los arrastro y ahí están Entonces aquí va por ejemplo si ustedes van a convertir más de 10 videos Entonces aquí le dice máximo de conversaciones Ustedes tienen que ir aumentando Depende de los videos que ustedes van a convertir En este caso lo dejan convertir hasta un máximo de 10 conversiones Entonces en este caso yo voy a convertir 5 2, 4, 5 Entonces aquí pueden elegir la carpeta de salida En este caso va a ser el escritorio Le vamos a dar a aceptar Y después nos vamos a ir donde dice perfil de salida Que esto es lo importante Ustedes van a elegir la que dice MP4 Video Full IOS Compatible Más arriba aquí les sale para iPods Pero estos son para como les digo iPods que son así ya desfasados Por decirles así son viejitos Entonces por lo general yo siempre utilizo este MP4 Full IOS Compatible Le damos ahí y va a empezar a convertir Solo le damos en convertir y ahí comienza el proceso Esto va a depender de acuerdo a su procesador que ustedes tengan Y de acuerdo a cuantos videos también van a convertir Ahí están ya terminó Una vez convertidos los videos podemos cerrar lo que es la carpeta Y como pueden ver aquí ya me aparecen en el escritorio los 5 videos Una vez habiéndolos convertido lo único que vamos a hacer es seleccionarlos Los vamos a arrastrar y nos va a tirar este recuadro azul Lo soltamos y esperamos a que nos cargue el iTunes Vamos a ver, esperar, esperar Y nos vamos a videos caseros Ahí está Como pueden ver en videos caseros ya me han aparecido lo que son los 5 videos Como pueden ver Vamos a ver uno Vamos a ver este Cuando me va a inyectar Entonces lo vamos a cerrar Ahí está el video Solo un video de poca calidad Ahora lo que vamos a hacer es proceder a conectar nuestro dispositivo Vamos a esperar a que lo reconozca Como pueden ver Y una vez que ya haya sincronizado y haya hecho los pasos Vamos a entrar al dispositivo Entramos Y nos vamos donde dice videos Aquí en esta parte de aquí Y vamos a darle donde dice sincronizar videos Y como pueden ver Aquí me aparecen los videos que yo he agregado recientemente Si ustedes hubiesen agregado más de 10 videos En esta parte de aquí les hubiesen aparecido Entonces lo único que vamos a hacer es seleccionarlos Es seleccionarlos Y le vamos a dar en aplicar Y ahí tenemos que esperar a que el proceso de sincronización termine Hasta que copie todos los videos Como pueden ver hermano está copiando muy rápido Entonces dice sincronización Finalizó Una vez hecho eso Y ya no quieran sincronizar más videos Lo único que vamos a hacer es darle en expulsar en este botoncito de aquí Y listo En nuestro dispositivo No se vayan a confundir Nos vamos a ir En la parte Vamos a ver Se lo vamos a tratar de mostrar por aquí No se vayan a confundir Varia gente se confunde Y le da en el icono de donde dice iTunes Store Que es donde aparece un iconito ahí Morado Pero ustedes donde se van a ir Es donde dice videos Videos Y ahí le van a aparecer los videos Que ustedes hayan sincronizado Y ya podrán disfrutar de sus videos Es más pueden meter lo que son Películas A su dispositivo Y las pueden ver Muy muy bien Bueno Si les surgió alguna duda O algún problema Pueden dejarlo abajo en la caja del inbox No olviden suscribirse Dejarme su like Compartir Y nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Chao